La mañana de este martes 8 de abril localizaron el cadáver del reconocido chef guatemalteco Humberto Domínguez López en el kilómetro 14 de la ruta hacia Villacanales en la entrada al caserío Rustrián. Cuerpos de socorro alertaron del hallazgo mientras esperaban a representantes del Ministerio Público que horas más tarde informaron sobre la identidad del cuerpo que presentaba una herida de bala en el cuello y estaba con los ojos vendados. El chef obtuvo diversos reconocimientos en varias oportunidades, incluyendo el nombramiento como embajador gastronómico por el Instituto Guatemalteco de Turismo en octubre de 2012. Humberto era dueño del restaurante Cacao ubicado en la zona 10 capitalina. Horas antes de confirmarse la noticia, la cuenta de Twitter del chef había sido actualizada con un mensaje de buenos días a sus seguidores. Horas más tarde, autoridades siguieron investigando en la escena en donde fue localizado el cuerpo de Domínguez. Se presume que un carro abandonado a 500 metros del lugar pertenecía al chef.